Música Bienvenidos chicos y chicas para resgatos extraterrestres al canal Gaming Mission ESP Bueno chicos, como ya os habíamos dicho desde Twitch, que vamos a hacer un vídeo enseñando o formando a la gente con el tirador, el scow o el sniper Voy a hacer un vídeo para toda aquella gente que quiere jugar con el tirador y más o menos quiere llevarse una idea Esto es más o menos una formación básica para todos los jugadores nuevos que llegan a Battlefield O todos aquellos que más o menos tienen una idea pero quieren saber más o menos cómo defenderse con el rifle francotirador Y aquí van las nociones básicas Os recomiendo siempre que para aquellos que sois nuevos, los veteranos ya nada, pero los que sois nuevos Que os metáis en asalto Que es donde vais a coger mucha más práctica con el rifle de tirador La gente va a estar mucho más estática Y vais a poder hacer mucho más tiros a la cabeza y coger la, lo se puede decir, la distancia para hacer un tiro a la cabeza Ahora cuando entremos en partida ya os diré algunas nociones que son de Battlefield 1 Que los rifles de tirador matan a una distancia concreta Y ahora os voy a decir cómo Está cargando la partida Mientras eso voy a abrir un Battle Pub Bueno, vamos a abrir a ver si tenemos suerte Que no tengamos Esta creo que ya la tengo O sea, nada, la descartamos Y ya que está, vamos que ya tengo 900 Vamos a comprar un Battle Pub superior Y lo vamos a abrir también para que lo veáis La animación del Battle Pub superior es distinta Aquí me van a dar ya una esquina Aquí tenemos la 8 de autocarregador, la skin de la 8 de autocarregador legendaria La añadimos en el inventario Y nos unimos a la partida Bueno Nos vamos a meter en alza por ejemplo Para tener una patrulla donde respanear Vamos a coger el tirador Y vamos a irnos Con el Hever 98 de francotirador Que es el que no tengo todavía las 500 muertes Y aquí nos vamos a ir a las opciones Espera de tirador Rinchera, no Hever, Triángulo Si os fijáis yo tengo la de Crude El aumento lo tengo por 10 Y el camuflaje, bueno, pues eso Y aquí como veis abajo a la derecha Aquí abajo la pone disminución de daño En metros Bueno, pues este rifle Desde los 80 metros Aquí en el alto En el medio donde veis Donde más daño hace Es de 80 metros A 140 metros Más o menos 135 Entre 80 y 130 metros Es el Donde mata de un tiro Le dais a un personaje En el pecho A un enemigo Le dais en el pecho Y lo va a matar de un tiro Bueno, nos vamos a ir con esto Nos vamos a ir con el AP-08 Yo tengo la de la edición de luz Del varón rojo Nos vamos a ir con la bengala de avistamiento Nos vamos a llevar las trampas de alta potencia Llevo granadas mini Porque son las que más lejos llevan Y el cuerpo, cuerpo Bueno, pues ya os pones el anama que vosotros queráis Vamos a hacer respawn en la base Y automáticamente Nada más hacer respawn Cruzeta abajo Y si os fijáis ya Y abajo en las estadísticas Abajo a la derecha Donde tengo las armas más cargadas y todo Ya me parecen 150 metros Bien También deciros otra cosa Probáis aquí a las opciones Y si tenéis los controles Porque hay mucha gente que los tendrá cambiados Yo por ejemplo marco con R1 Veis aquí Le dais a avistar Y como rose R1 Dependiendo de como lo tengáis Si sois zurdos o no Pues tenéis que fijaros muy bien Donde tenéis Yo lo tengo en R1 A avistar Y como rose Ahí os va a espotear al enemigo Vuestra función como francotiradores Como francotiradores novatos Un segundo por favor Voy a bajarle Porque tengo el sonido muy alto Y la voy a bajar Lo voy a bajar Lo voy a poner en 50 Porque lo tengo demasiado alto Ahí Bien Vuestra función como francotirador Es no es Acabo de espotear Acabo de espotear el tanque con R1 Esa es vuestra función Es la de espotear a los enemigos No solo matarlos Sino espotearlos Simplemente por ¿Por qué espotearlos? Porque por ejemplo Si falláis el tiro Y no lo matáis Y un compañero está montando La carga Como por ejemplo Ahora aquí Que veis Están montando la carga O eso Le daís la opción De que pueda sobrevivir De que se pueda defender En cambio Si no lo espoteáis Y falláis Ese enemigo puede matarlo Bueno No están disparando Vamos a Ya que llevamos una mira muy larga Siempre vamos a coger distancia Sobre el objetivo Esa bandera la tengo A 50 A 60 metros La tengo a 60 metros Ahora todos los tiros Tendríais que pegarlos A la barbilla Por debajo Porque tengo el arma colocada A 150 metros No lo peguéis a la cabeza Por encima Porque vais a fallar el tiro Vamos a tirar Una bengala de espoteo Para los compañeros Y bueno El tanque está ahí La partida es bastante complicadilla No nos vamos a ir Siempre cuando llevéis mira larga Siempre vais a buscar la distancia Ya en otro vídeo Os enseñaré a jugar también Con franco tirador Pero un franco tirador Mucho más agresivo Con miras metálicas O miras muy cortas Mientras llevéis una mira larga Lo que vais a buscar siempre Es la distancia Entre vosotros Y el objetivo Y siempre como referencia Los objetivos Las cargas Por ejemplo Estamos a 50 metros Bueno Pues a 50 metros Sé que tengo que dispararle A la barbilla Al tío para darle en la cabeza Vamos a ir En el mochote Ahí lo tenéis Creo que no soy en la cabeza No, en la cabeza no soy Pero bueno Habéis visto que Ya he apuntado directamente A la barbilla Le he apuntado a la cara Para darle en la cabeza Porque tengo la distancia Colocada de 150 metros Si le volvéis a dar Te pone 300 metros Fijáis aquí abajo a la derecha Si le volvéis a dar 75 metros Pero siempre Hacerme caso Siempre que salgáis Nada más a poner los pies En el mapa 150 metros En esa distancia Os va a dar Para matar A un objetivo A larga distancia Larga media A 300 metros Ya sería fondo del mapa Aquí me pilla el tanque Bueno Sería A 300 metros Sería un campero Que está muy lejos Vuestro objetivo Como tirador En el juego En Battlefield 1 Es Spotear a la peña Lo máximo posible Para eso llevamos Las bengalas de avistamiento Para ayudar al equipo Lo máximo posible Y después También Si no damos a batido Marcarlo antes Si no damos a batido El objetivo Para que esté marcado Para que puedan Nuestros compañeros Vamos a batirlo Después Siempre en movimiento Siempre que matéis A un jugador Ya lo veréis en el vídeo Siempre que matéis A un jugador Cambiaros de posición Siempre Porque ya saben No nos van a tirar Granamadas Os van a ir a por vosotros Siempre Siempre cambiaros de posición Vamos a hacer No vamos a hacer Respond A la patrulla Vamos a hacer Siempre respond En base Tenemos que coger La distancia De aves Nada más poner los pies 150 metros También traeré más vídeos Enseñando a jugar Con las demás clases En un modo más defensivo Como estoy jugando Ahora mismo Más táctico O más campero Como lo queráis llamar Porque también Los soldados Cuando van a la guerra También campean Aunque no lo creáis Y bueno Estamos en un modo Mucho más defensivo Con una mira muy larga Acabamos de ver A uno ahí Pero no se marca El spotter falla bastante Vamos a hacer Estirar una bengala Ahí Para que estén Todos marcados Y aquí Vamos a defender El objetivo ¿Veis? En la boca Estamos defendiendo Ahora mismo El objetivo Ahora mismo Estamos defendiendo El objetivo Aquí sé que está A 50 metros El objetivo Sé que tengo Que disparar Por debajo Por debajo De la cabeza Bueno Aquí tenemos A un colega Disparando desde las ventanas Más que se asome Uf Nah He fallado He disparado Mucho más alto Nada más que me asome Yo estoy muerto Yo estoy muerto El francotirador Me está esperando ya No Vamos a tirar otra bengala De spotter Al pecho A ese me mata No sé Como cojones Me ha matado Está el compañero Adelante Se ha comido La bala Y bueno Como veis Siempre buscando La distancia Con vida larga Ya en un próximo vídeo Os traeré El francotirador Pero de una forma Mucho más agresiva Con vidas metálicas Aquí como veis Colocamos Nada más Se tiene que ponernos En el mapa Es Como veis Te pones en el mapa Hace respawn en base Para que te saques Lo más lejos posible Y automáticamente 150 metros Bien Tenemos que defender Estamos a 57 metros Todos los tiros Con el rifle colocados Tienen que ser Por debajo de la barbilla O a la boca Simplemente disparáis A la boca Y listo No apuntéis A la cabeza Directamente Además con una mira Como que llevo Ahora por 10 A esta distancia Se ven muy bien Los objetivos Siempre con botón R1 Marcando Siempre Ahí está marcado El tanque Ahora mismo Vende Me he llevado Las minas Trampa Tenía que haber llevado Proyectiles Vamos a tirar Una bengala Allí A la puerta Y vamos a apuntar A aquella puerta Siempre definiendo El objetivo Donde están Los francotiradores Buscar Donde Se colocan ellos Por esas ventanas Allí tenemos Uno Ya está spotado Lo acabo de spotar Está spotado Estamos buscando El movimiento Que se quede quieto El jugador Para poder Endiñarle En la boca Tiros en movimiento Cuando coges Mucha más práctica Mucha más precisión Podéis ir practicando Los tiros en movimiento Siempre vamos a marcar Es un tanque Lo está marcando Revisamos Y aquí volvemos Volvemos a esto Volvemos a aquella esquina Allí hay uno Lo he marcado Está spotado Bien Y ahora va hacia abajo Y ahora vamos a intentar Pues Cazarlo La forma Ahí está En la cabeza Estaba un poquito más lejos Ya directamente le apunta A la cabeza Allí Un hit Así como ya lo tengo tocado Nada más que se asome Le pego en el pecho Y suele morir Buscar el punto más grande A tomar por culo ¿Veis? Cuando ya lo tenéis tocado Que ya le hayáis metido un hit Ya disparar al pecho No busquéis la cabeza No busquéis No merece la pena En movimiento Un tanque Vamos a tirar una No, no tengo Lo que vamos a hacer es tirar Un par de granadas Que como son las minis Llegan bastante lejos Por allí donde estamos La mini acaba de alcanzar Otro enemigo alcanzado Están tocadísimos Si se asomaran Ahora mismo podría matarlos Vamos a esperarle Me ha cazado el tanque Por esperarle Lo que os digo Ahora mismo Yo ya estoy ahí Ya me han visto Yo tendría que haberme cambiado de posición La base Que donde estoy Es una posición bastante buena Para defender el objetivo Si queréis haceros un buen ratio Si queréis buscar Voy a hacer respawn aquí Con el compañero 150 metros Un buen ratio Lo que tienes que hacer Es moveros mucho Por el mapa Estar siempre moviéndoos No os tiréis al suelo No busquéis el bipode Si os fijáis Este rifle ha llevado bipode Para un tiro mucho más preciso Pero no lo voy a utilizar Voy a buscar Simplemente Lo que os digo El tirando la cabeza En movimiento Y practicándolo Allí acaba de fallar No sé por qué Porque he hecho el movimiento Cuando no lo tenía que hacer Y ahora ya vamos a buscar arriba Arriba Porque ya no veo que se asomen El tanque nuestro sale En movimiento Ahí lo tenéis He predecido Dónde iba a estar el jugador Simplemente Dónde iba a estar el jugador Y he apuntado A dónde A dónde iba a estar el jugador Como medio metro por detrás Simplemente es eso Dependiendo la distancia Contra más lejos Estén más Por de lejos Tendréis que haber apuntado A un metro por detrás De él Eso depende Eso ya nos da la experiencia Vamos ahí Seguimos marcando Lo que vamos a hacer Es tirar una bengala Por allí Ahí acabo de ver un jugador Acaban de matar Y vamos a mirar por aquí Bueno Ese le había cogido Pero ya tenía el obstáculo Delante Bueno Arriba Lo han marcado Lo había marcado allí Este problema De los jugadores En movimiento Es ese Creo que te dan la boca Ahora has caído Simplemente es esto Podréis llamar Campero En esta situación Ahí lo tenéis en la boca Pero bueno Nuestra función es esa Nuestra función Si os fijáis Antes de dispararle Lo he marcado Aquí tengo al colega Que se nos ha calado Por la espalda Sacamos la P08 Siempre os aconsejo Llevar armas Y medio automáticas Con mucha munición Yo por ejemplo Como tengo una línea Bastante baja Ahí nos llevamos la victoria Como tengo una línea Bastante baja Tener mucha munición En una pistola Os va a ayudar mucho No llevéis pistolas Como revólveres Que tienen muy poca munición Si tenéis una línea Muy mala Si tenéis una línea buena Si os aconsejo Los revólveres Podéis ser más precisos Bueno Nos hemos llevado la victoria Espero que el vídeo Os haya ayudado Os haya Simplemente eso El francotirador Con miras largas Es Colocarse en una posición Siempre en movimiento No os tiréis No seáis camperos Marcar siempre el objetivo Marcar al jugador Que vais a dispararle Y para que poder ayudar A los compañeros Si en caso Que falléis Por lo menos Queda marcado Siempre utilizar bengala Despoteo Siempre hacia el objetivo Y siempre por detrás Del objetivo En un siguiente vídeo Os voy a enseñar Cómo jugar De miras metálicas Que debemos ser Un francotirador Mucho más agresivo Espero que os haya gustado Me llevo otro battle pack Ahí Y como veis Ha sido una partida Bastante interesante Vamos a mirar Aquí lo que hemos hecho La patrulla Manas tal Enumeraciones per minuto Lo personal Y la clasificación Ahí lo tenéis Un 9-3 El ratio siempre va a ser Mucho más bueno No os aconsejo Que seáis Los típicos camperos Que se tiran A 500 metros Con el híbrido Ya veis que Mi rifle llevo a vida Y no lo uso Siempre en movimiento Siempre Y una vez que dais un tiro Si veis que los francotiradores O tenéis enfrentamiento Entre francotiradores Una vez que pegáis el primer tiro Si lo habéis matado O no lo habéis matado Salid corriendo Y buscar otra zona Porque ya os van a estar esperando Con mira metida Simplemente eso Espero que os haya gustado Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Bueno Ya sabéis Los juegos son para disfrutarlos Chao 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 Chao